Raza, raza, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya nos agarró el pinche semáforo, no alcanzamos a pasar. Andamos para... ¿Dónde vamos a ir? ¿A Macolón de qué? A la industrial. Pero por aquí te voy a llevar que lleguemos al... ¿Cómo se llama? Alcón. Alcón. ¿Por ahí no puedo llegar? No puedo, no sé. Sí, le guardé su payada y lo vamos a agarrar para la industrial. Bueno. Estábamos exactamente en el boulevard Rópez Mateos y... ¿Cómo se llama este que corre así? ¿Dónde está la Pepsi? La Pepsi. Y ahí enfrente los tacos de borregos y el ferrocarril. Allá están unos hombres cromados. Que brillan. Hasta en la oscuridad de brillar. ¿Qué estamos, raza? Vamos a ver un pequeño video, una pequeña vuelta, un pequeño voltión. Rumbo hacia... La colonia industrial. La colonia industrial a el local de ropa, local de... Almacén. Almacén El Halcón. El famosísimo Almacén El Halcón que tiene toda la vida y poquito más. Toda la vida y poquito más tiene. Seguimos con un poco de gripa, por eso me doy la voz rara. No creen que me cambie de... ¿De bando? ¿Qué me está? Ah, cabrón, de bando, más. No, 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 que me cambie de forma de hablar, que quiero hablar como el... Escolpeor dorado o algo así. No. Traigo gripa, me duele la garganta. Y el semáforo no se quiere poner. ¿Qué estamos, raza? ¿Qué estamos? Vamos. Los pinchados. Uno arriba del otro. Aquí estamos viendo un gran circo esta ciudad. Ajá, ajá. Diringuingu. Diringuingu. Juan. Tú ya me toca una. Duque. Trinque. Ahora, ahora. Se puede perder. Le das. Vamos a pasar por donde están los famosísimos tacos de él. Vamos al ferrocarril. Ferrocarril. Trabajadores. Trabajadores. Aquí está esta gente que trabaja. Y las famosísimas carretas. Nuestras carretas de... La puerta. ¿Eh? 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 Yo estoy porque por acá llego. O sea, hasta... No sé más cómo pasa. Pero quería pasar por acá. Pues más que nada. Aquí está el ferrocarril. Y el tren que estaba ahí. ¿Me han dicho yo no se lo robaron o qué? Yo creo que sí. Allí había una maquinaria de viaje. ¿Te acuerdas? Ajá. Una máquina. Una máquina del tren. Aquí veníamos con el mitad. Allá está, mamá. Ahí está. Ahí está dentro. Ahí está el tren. Un tren sudo, raza. Un tren sudo. Ahorita a ver si lo puedo grabar. De 1987. Dijo, ¿esta no es de un sentido? No sé, mamá. Está muy tristada. Estaba muerto o estaba dormido. A ver, ahora sí, mamá. Aquí en la colonia está la industrial o no la industrial? Ah, sí. ¿Aquí a dónde llego? ¿A dónde quieres ir? ¿No sabes? Pues déjame ubicarme en la calle. Pues sí, para mí. Ah, está crece. Está bien madreada, pero era mí. ¿Qué andamos en la colonia industrial? ¿Me recuerden la famosa historia de colonia industrial? ¿Está lo más allá? Acá estaban las oficinas del Calimax. ¿Más antes? Va a ser todavía más para la izquierda, Marietu. Es que para allá ha pegado la no sé qué de dónde. No, que del seguro para acá. Pues sí, aquí derechito para allá está el seguro. Ah, entonces en una cuadra para allá está el alcohol. Sí, pues sí. Pero es más para allá todavía. ¿Está quedando con el sentido? No, está de una porque iba para allá. No, no está de dos lados. ¿Estás seguro que para allá está el seguro? Sí. A la derecha está el seguro. No lo veo. Ha quemado ahí. Es ahí ese carro. Aquí ya nos perdimos. Aquí ya nos perdimos. Pero ahorita estamos aquí. Aquí seguimos por la colonia industrial, ¿sabes? Ah, por aquí hay locales. Acá está. Creo yo. Aquí andamos en la industria, industria. Call of me. Raspado sin miembros. Yo lo que me acuerdo es que había un Oxxo cerquita. ¿Era Oxxo sería la...? ¿La Benavilla es esa? ¿Es por la otra calle o por esta? No hay más. Está fácil. Porque fuimos a echar crédito. Pero ves que era más para acá. Y tú, ay, que por allá llegamos, que no llegamos, que si llegamos... Que quién sabe qué. Que fue y que vino, pero más fue que vino. Pues le voy a preguntar. Vamos a darle por esta para acá. Y si no es, pues le damos por otra. No, por esta no era, Rosa. Por esta definitivamente... Shalcom. ¿Qué dice ahí? Ahí es. ¿Aquí qué es? El alcohol. ¿Qué es? ¿Cómo que no se va a llegar? ¿Cómo que no sé? Ahora, ¿dónde chingados nos parqueamos? Allá adentro hay uno, mira. Pero allá está saliendo otro. No, tío, no. Vamos a durar una hora para poder salir. Pero ahí se va a meter ese güey, güey. Sí, pero ni me quiero para yo. Ah, no. Entonces, ¿quién se va a parar? Pues vayan y me paro aquí. Si ustedes... Ahorita que salgo uno, me meto y ya voy. Tú tienes dinero para pagarnos, ¿eh? Porque... Ahí van. Rosa, vamos a por el medio rato de lo que salimos del alcohol. Bye. Aquí andamos adentro del alcohol. Ahí está la Fermina. No, ese es el problema. ¿Qué? Está muy... Mírate el pantalón. Los nulos de pelada. ¿Puedo hacer un medimiento? Pues sí. Para acá. Pues sí. Ay, no va a salir en el video. Andamos en el alcohol, Rosa. Es la misma, Fer. ¿Para qué? ¿Por qué no se alcanzan a secar, hijo? ¿Qué hora? ¿Está grabando? Ahí voy grabando, mamá. Aquí seguimos en la colonia industrial. ¿Está así pero para allá o no? No sé. No sé. ¿Cómo sabes? No. Sí. Vamos una que sea puro para allá. ¿Para? Para llegar a donde vamos. Para comprarle dos, dices tú. Sí, porque dice que ella ya le había dicho que si su papá le compre uno, ella le va a comprar el otro para que tenga dos. Porque en realidad ella es la que batalla, hijo. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde ella quién está? Pues sí, pero acá se está para la mañana irse a la escuela y ella le daba el uniforme. ¿Se va todos los días, ¿no? ¿Se lleva todos los días? Sí, porque mi mamá me ha dejado una pañea. ¿Mamá qué? Mi mamá quiere que estalle. ¿En dónde? ¿Durmiéndome? ¿Ahora es cómo se leen en el video? Sí. ¿Y tú a ver cómo se leen en el video? ¿A qué hora ya está trabajando tú? Bueno. ¡Sale el verde! ¡Dios mío! ¿Sabes qué? Ahora sí que no estoy ondeando. ¡Sale a la ley esta calle! Aquí seguimos raza en la colonia industrial. Creo yo. Tengo la desgracia. ¡Sospecha! ¡Nada de ponte! ¿Cuál es con la ropa? ¿Aquí ya es porque pillé la toledad? La que vaya... ¿Cuál es con la ropa? ¿Free debo volvido? No. Gracias.